Yo te amé Con locura y hasta me imaginé Que si tú me dejabas me ibas a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión yo tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste, se tiene el corazón Este dolor profundo, el curva la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos se han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Cuando tú me dejaste, se tiene el corazón Es el dolor profundo Es el dolor profundo que forma la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos se han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Ahora sufres y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada Es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Santos Cobos Santos Cobos A mi alma herida Infiel mujer Piensa que tu abandono me matará Hoy dejas con tu partida Hoy dejas con tu partida A mi alma herida Infiel mujer Piensa que tu abandono me matará Piensa que si volvieras a mi lado otra vez Ese cariño mío ya no hallarás Piensa que si volvieras a mi lado otra vez Ese cariño mío ya no hallarás Vida, vida, vida Porque eres amarga Porque tanta hiel en mi vivir Vida, vida, vida Porque eres amarga Porque tanta hiel en mi vivir Si ya no encuentro paz Solo martirio en existir Yo buscaré la calma en el morir Si ya no encuentro paz Solo martirio en existir Yo buscaré la calma en el morir Vida, vida, vida Porque eres amarga Porque tanta hiel en mi vivir Vida, vida, vida Vida, vida Porque eres amarga Porque tanta hiel en mi vivir Si ya no encuentro paz Que llegas hasta el alma Música peruana Que llegas hasta el alma Desde muy temprano Aprendí a cantar Aprendí a cantarte Te llevo tan dentro Que en mi voz Que en mi voz quisiera Que en mi voz quisiera Demostrarle al mundo Música peruana Música peruana Que llegas hasta el alma Música peruana 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 No puedo olvidarte Aunque quisiera Música peruana 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 Y mis venas ahogan, un llanto que ha de servir para olvidar su cariño De noche pensando en ti no duermo, me siento postrada entre mis brazos Tembrando de emoción, besó tus labios, acarició tu frente, atirando tu encanto Como te quiero tanto, no te puedo olvidar Pero el destino tan cruel, que todo acaba, hoy se ha llevado al ser que tanto amaba Solo me queda el llorar y mis venas ahogan, llanto que ha de servir para olvidar su cariño Solo me queda el llorar y mis venas ahogan, llanto que ha de servir para olvidar su cariño Llanto que ha de servir para olvidar su cariño ¿Dónde estarás amor? Que yo te espero Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mis caminos Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Gloria amada mía, flor de mi esperanza Dame tu consuelo, en mi corazón estoy llorando por tu añoranza Lucerito triste, que alumbras mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando si me fría a su amada ¿Dónde estarás amor? Que yo te espero Surge en mi nueva vida una esperanza Y pedirte perdón porque te quiero ¿Dónde estarás amor? Que yo te espero Surge en mi nueva vida una esperanza Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Dolce amada mía, flor de mi esperanza Dame tu consuelo, que mi corazón está llorando por tu añoranza Lucerito triste, que alumbras mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada Dile que mi amor está esperando siempre a su amada No, 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 no Gracias.